No hay 18 de septiembre sin un buen asado. Y es que la carne, los anticuchos o los choripanes son los protagonistas de las fiestas patrias. Pero ¿sabe usted cómo preparar una buena parrilla? Aquí los famosos compartieron con mujeres primero sus mejores técnicas. Y es que como buen chileno las celebraciones siempre parten desde el almuerzo con un rico asado. Es un asado, obvio, que empieza a la hora de almuerzo, regado, con un vino, con acompañamiento. Creo que todo es un proceso. Cuando partís ponís cueca, te sentás y tomás y te reás. Hacés un asado rico, conversás y después haces los tragos largos, otro tipo de baile, podés bailar cumbia, después en fin. ¿Qué no deja de ser comer asado, obvio? Pasarlo bien. Uno de los reyes del asado en nuestro país es el guapo Bernardo. Y es que con su empresa de asados a domicilio, y aunque es argentino, dice tener las mejores técnicas para que la carne quede exquisita. Bueno, uno de mis secretos es hacerlo siempre que se puede con leña. Con eso queda mucho mejor, le da un sabor especial. Si no, con carbón o mezcla de las dos cosas, carbón y leña, también queda muy bien y rinde harto. Y después otro secreto también les puedo recomendar, es que hagan una parrilla bien variada. Que pongan chorizos, prietas, pollo, cerdo, vacuno. Entonces también es otra forma de dar en el gusto a todos los invitados. Ve, todo tiene su técnica. No es llegar y tirar toda la carne a la parrilla. Con la carne, bueno, cada tipo de carne también lleva un tratamiento distinto. El vacuno, por ejemplo, a mí me gusta salarlo en el momento de dar la vuelta. El cerdo, el pollo, todo eso se puede salar antes porque son carnes que no pierden tanto el jugo, entonces se las puede salar antes, se las puede alinear con un poquito de limón. La carne depende también del corte, si es un corte grande, gordo, con ejemplo, un lomo vetado. Hay que hacerlo, si lo van a hacer entero, siete minutos a fuego fuerte por cada uno de los cuatro lados o de los seis, si lo pueden parar también. Y después lento, dejarlo ahí una media hora más dándolo vuelta de a poquitito. A ver, pero vamos en orden. Muchos concuerdan con que la base de un buen asado es el fuego. Miren los secretos de estos famosos. Primero que todo, lo que está acá no es como yo lo hago. ¿Ya? ¿Puedo eliminar esto? Sí. Yo no uso el conocido... Yo voy a sacar esto de acá. Es una técnica a lo mejor mucho más práctica, unos ensuciamientos de hecho también. Yo voy a colocar la barrilla, voy a colocar en la altura mayor de todo esto. Y lo primero que voy a hacer es colocar el carbón sobre esto. Entonces, yo voy a lograr con esto, no lo voy a echar todo para no dejar la laca, pero logro dos cosas. Una, no me ensucio. Y segundo, voy a quemar el carbón por abajo con el mismo papel que tengo acá, lo quemo y hago que el carbón se convierta en un verdadero cerro blanco, que es lo que se necesita. O sea, uno no puede hacer la carne con carbón un poco negro y un poco blanco, porque esa toxina se le pasa a la carne. Y además, elimino toda la grasa que está sobre la parrilla y se da cuenta que cuando usted pesque esto y haga así, obviamente lo va a tener que tomar con guantes, y lo eche acá. El carbón ya está completamente listo. Esto, esta parrilla le va a quedar completamente especial para el asado. Tengo un gran amigo que es gurruchaca, que gurruchaca cuando a mi casa él hace los asados, no yo. Y el fuego, puede ser un buen fuego, un fuego parejito, y que esté todo el rato con buenas brasas. Yo eso solo aprendí a él, el carbón en realidad. No, yo ocupo la técnica del maricón. ¿Y a cuál es eso? La botella al medio. Así se le llama. Bueno, primero hay que tomarse todo el tiempo del mundo. El mejor asado es aquel que se demora. Hay personas que usan, por ejemplo, para avivar el fuego, un secador de pelo. Esa cuestión no va conmigo. Hay otros que le echan la parafina. Imagínate, queda todo pasado después de la carne. Lo que claramente hay que ejercitar y obviamente batirlo todo el tiempo que sea necesario y así por abajito. El maricón imperdible, obviamente, para que salga y ahí haga a modo de canaleta o de chimenea para que prenda más y se expanda por todos lados. ¿Anoto? Ahora ponga atención al consejo de estas famosas. Justo me pillaste haciendo la técnica que conozco para ser asado, que es poner una botella y hacer estos cucuruchos de papel para, en el fondo, hacer como una especie de nido. Entonces, después esto se enciende, se saca la botella. ¿Es así o no? Estoy mintiendo en esto. Es que parezco súper profesional y en verdad nunca lo he hecho en mi vida. Yo he visto hacer esta técnica que me parece muy divertida, pero de hecho, si tú me preguntas en qué momento se enciende, en qué momento se saca la botella, no tengo idea. Entonces, ¿cómo lo haces para comer un asado, un rico asado? Me invitan, ante todo me invitan. Yo no cocino nada, yo no cocino ni un huevo, en verdad. Entonces, y si quiero comer carne, y como muy poco, voy a un buen restaurante, y como un pedacito. Nosotros ponemos carbón, ponemos de repente, yo por lo menos, tiro unos nachos que agarran muy rápido y el fuego me agarra. O sea, eso es un secreto que me tiraron una vez por ahí, los nachos. Yo puedo prender el fuego así acá, y le vamos a hacer así, le ponemos el papel, se me va a quedar el puro papel, le vamos a hacer así el carboncito para que agarre. ¡Ay! Ahí vamos. Me faltan los nachos, muchachos. ¿Quién me trae unos nachos? Ahí está, esta parrilla ahí de agarra, pero como loco, mirá. Pero con todo, todo, a la charrúa nunca le falla el fuego. ¡Uy! Si esto es lo malo que sale, me va a decir que todo ha pasado. Esto es lo único malo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que sacar la botella! ¡Ah! Fuego listo, tenemos para poner los choricitos, las longanizas, la, 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 todos los que quieran acá. Con tarro, con botella, da lo mismo. Con tarro, con botella, da lo mismo. Lo importante es encender el fuego, da lo mismo como. Parece que las mujeres dejan harto que desear. Bueno, básicamente, comerme la carne. No, no soy un súper experto. Pongo la carne, espero que esté lista y me la como. Soy muy poco exigente en eso. No, no tengo todas esas cosas que hace la gente, de vuelta para allá y para acá, echarle cerveza y echarle cuestiones. Mientras esté hecha, todo bien. Acá, acá es fantástico. No hay que comprar nada y está todo listo y perfecto. Ya tenemos listo el fuego, sigamos con la comida. ¿Cómo se prepara la carne? Alinear bien la carne con, hace uno un aliño previo con cilantro, con pimienta, con sal y no me gustan las cosas así. Y los pongo ahí a la planta y quedan bien ricos. Y también las papas. Las envuelvo en papel al usafo y las tiro al carbón. Las papas cruas, bien envueltas, se cocen y quedan exquisitas. Y las cebollas también, así que les doy un buen dato. Lo principal, fíjate, agarrar el pedazo de carne, sellarlo con sal y colocarlo por un solo lado. Un solo lado que desde abajo hacia arriba comienza a cocerse la carne y queda pero el mejor asado a la sureña. Yo creo que es fundamental una muy buena carne, una carne con grasa. Me gusta la carne con grasa, un buen lomo de tabo, por ejemplo, porque eso le da saborcito. Me gusta echarle la sal después, no al principio. Y lo más importante yo creo es echarle un chimichurri que es el secreto del parrillero. Como ve, las técnicas dan para mucho y para todos los gustos. Esperemos que estos datitos y secretillos sean de su ayuda y los asados dieciocheros le queden como para chuparse los dedos.